Aloha amigos, bienvenidos a Cyberpunk. En este vídeo voy a enseñaros a conseguir la mejor katana del juego, llamada Satori, que dispone de un aumentador del daño crítico del 510%, lo cual os permitirá repartir hostias como panes. Para hacerlo de la forma más rápida y fácil posible, necesitaréis las siguientes mejoras de Cyberware. Una mejora en el sistema nervioso que te permita ralentizar el tiempo mientras apuntas y esquivas, y una mejora de las piernas que te permitan usar el doble salto. Podréis conseguir ambas mejoras en vuestro matasanos de confianza. Lo siguiente es la localización. Satori se encuentra en lo más alto del Konpeki Plaza, el hotel donde se hospeda Yorinobu Arasaka en la trama principal del juego. El Konpeki se encuentra justo aquí. Verás que hay un teletransportador muy cerca. Una vez ahí, sigue el camino que te señalan el mapa, en dirección a la cajita blanca. Sigue el camino que ves en el vídeo hasta llegar a una especie de muelle. Una vez ahí, tírate al agua y avanza hasta llegar a la base del Konpeki. De hecho, esta katana se puede conseguir sin ningún glitch durante la trama principal del juego, durante la misión en la que entras en el Konpeki, pero si estás muy metido en la misión y desconoces de su ubicación exacta, es fácil olvidarte de ella. Con este glitch podrás acceder a Satori en cualquier momento del juego. Ya estamos llegando. Ahora sube por la pared y dirígete hacia la izquierda del hotel. Verás que hay unas columnas. Dirígete a la tercera columna. Ahora te recomiendo que guardes la partida porque es posible que mueras la primera vez que lo pruebes. A continuación, avanza el tiempo hasta que sea de noche. Si no lo haces, cuando te acerques a la cima del edificio no vas a poder ver bien debido a las rayos del sol. Ahora viene la parte en que nos aprovechamos de un glitch del juego. Primero equívate la katana. Luego pulsa Alt y mueve la ruedecita del ratón al mismo tiempo. Esto hará desaparecer tu katana. A continuación, colócate justo en el borde. Mira hacia arriba y empieza a clicar el botón izquierdo del ratón lo más rápido posible. Vas a estar un buen rato dándole al ratón. En mi caso me fuera más cómodo usar simultáneamente los dedos índice de las dos manos. Una vez te acerques a la cima usa el doble salto para terminar de llegar. Y aquí tenemos a Satori, la mejor katana del juego. Aunque no tenga el daño más grande, tiene este increíble porcentaje de daño crítico. Si dispones de los perks necesarios en creación podrás mejorar Satori hasta que sea legendaria. Ya que estás aquí arriba, puedes aprovechar e inspeccionar el piso inferior si no lo hiciste durante la trama principal. Hay algunos objetos que son interesantes. Vale, ahora es el momento de darse el tiro. Guarda la partida por si fallas el salto que estás a punto de hacer. Para ello vamos a usar la mejora de Cyberware que nos permita ralentizar el tiempo mientras apuntas y esquivas. Primero, apunta con tu arma con el botón derecho del ratón. Luego pulsa dos veces la tecla W para esquivar y activar la ralentización. En este estado deja de apuntar y vuelve a esquivar hacia adelante spameando la tecla W. Verás que esto te da un pequeño bufo de velocidad. Para salir del hotel, colócate justo en la esquina de las escaleras y repite el proceso anterior, terminando con un doble salto después de esquivar por segunda vez. Eso te hará saltar mucho más lejos de lo normal, con lo que podrás caer directamente al agua sin hacerte daño. Ahora simplemente deshace el camino para regresar por donde viniste. Pues nada, espero que disfrutes de tu nueva gadana.